A continuación, pues vamos a hablar con David Becerril, que es como ya mencioné anteriormente, nos presenta Leonora y la rebelión de los graniceros. Muchas gracias David por estar aquí y bueno, pues cuéntanos acerca de esta novela, de qué va y un poquito también sobre lo que tú has publicado o has escrito. Pues es la primera vez que vengo a Ferratún, estoy feliz, muy contento. Es el quinto libro que tengo publicado, anteriormente me han publicado cuatro novelas policíacas de género negro y en algún momento pareciera que era especialista o me iba a volver especialista en el género del thriller policíaco. Pero siempre me gustó la fantasía, siempre me gustó la fantasía y siempre quise experimentar. Cuando decidí escribir este libro de Leonora y la rebelión de los graniceros, me puse a investigar mucho de estas figuras fantásticas, podríamos decirlos así, que se conocen en la zona oriente del Estado de México. Me llama la atención que voy a ciertos lugares a presentar el libro y les pregunto si habían escuchado el término de graniceros. Entonces, el término granicero viene desde la época prehispánica, de los sacerdotes de Tlalo, del dios de la lluvia. El granicero es una figura que, por ejemplo, en una región, si ellos dependían del cultivo o tenían alguna forma de vida y veían que venía una tormenta, los graniceros tenían la capacidad de disminuir los efectos, de desviarla o de evitar que ocurriera la tormenta. Son personas que pueden controlar el clima, es una figura de estudio de la que se han hecho varios libros antropológicos y sociológicos. Claro que yo no iba a hacer el tratado desde esa perspectiva. Entonces, esa fue la primera figura que me llamó muchísimo la atención. Y yo creo que a lo largo y ancho del país hay otra figura muy característica que son los nahuales, esas figuras que transmutan y se convierten en animales. Pero también tenemos las brujas, las auris, chaneques, aluches, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eran un montón de ingredientes bien interesantes para hacer una historia. Y empecé a visualizar Leonora y la rebelión de los graniceros, porque también yo estoy seguro que muchas personas en algún momento de su vida experimentaron algún desprendimiento astral. Cuando sueñas que estás volando y de repente sientes que ya no puedes volar y te caes y pasas a brincar en la cama. A mí me pasó alguna vez. Y hay gente que se dedica a controlar esa habilidad, se les vuelve una habilidad y se les llama onironautas. Entonces, ya tenía yo los elementos ahí y quería yo construir una historia fantástica, pero en escenarios mexicanos. Es una niña que de repente se queda sola en la escuela porque sus papás no aparecen. Y en su lugar llega un gato de ojos bicolores y una mujer vestida con un impermeable rojo y le dice, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir con nosotros porque tus papás no van a llegar. Y de repente encontramos a la niña en un pueblo que no conoce y empieza a conocer familia que tampoco conocía, pero al mismo tiempo empieza a conocer su propia magia y a esta cantidad de seres fantásticos que hacen presencia en el territorio nacional. Y otro elemento que quise rescatar es que allá por los noventas, pues en muchas partes de la República Mexicana se escuchó mucho eso del chupacabras. Y el chupacabras pues realmente nadie sabe cómo era. Entonces, aproveché esa figura mítica del chupacabras para meterla aquí en la historia. De hecho, la portada del libro tiene ahí al chupacabras asomándose por una ventana. Entonces, pues la niña en lo que va conociendo sus poderes, va conociendo todas estas figuras, pues tiene la amenaza de una criatura que está acechando un pueblo, un pueblo que se llama Catzingo, que es el municipio más al oriente del Estado de México. Y bueno, quería yo colocar esta historia en escenarios completamente reales. Ver en el mercado la oferta que hay de libros que se han hecho sagas, Harry Potter, las crónicas de Nanny, etc. Y yo dije, creo que falta llenar ese hueco de una saga que quizás la haya, que quizás la haya con editoriales independientes, haya otras novelas que tienen el mismo tipo o que explotan las mismas figuras que yo manejo aquí. Pero bueno, aquí estoy haciendo un conjunto. Quiero hacer una saga, una saga juvenil fantástica. Esta es la primera entrega y conforme le vaya yendo a la novela, pues vamos a seguir explorando. Porque estos son los elementos que ya les mencioné, pero todavía hay muchísimos más. La verdad me divertí mucho porque regularmente tenemos la figura de la bruja como algo perverso en los pueblitos. Entonces, es normal escuchar que se muere un niño, un bebé, se lo chupó la bruja. Historias de ese tipo. Tenemos la idea de que una bruja es una figura perversa que se ha explotado en el género de terror. Entonces, quiero cambiar un poquito la perspectiva de la bruja en esta saga. Entonces, me divertí mucho con todo este conjunto de figuras que tenemos, los conocemos dentro de un contexto. Yo lo que hago es trasladarlo al género de la fantasía.